Hola a todos, este es un mensaje que os envío básicamente para que veáis que sigo vivo, a pesar de no tener Twitter. Le he pedido al equipo de comunicación de Salvados que colgase este vídeo en redes sociales, también para informaros de qué va el Salvados del Domingo, que creo que hay que saberlo, porque el Salvados del Domingo no es un programa cualquiera, es un programa que habla de las relaciones entre España y Arabia Saudí, que ya sabéis que es un país donde mucho, mucho no se respetan los derechos humanos. Y solo quiero que os quedéis con tres cosas. Una, este programa le va a encantar a la Casa Real, también le va a encantar a los partidos que han gobernado en España durante los últimos años e incluso le va a encantar a la gente de Podemos. Estas tres cosas quiero que os queden claras respecto al programa Salvados que vamos a emitir el domingo a partir de las 9 y 20 aproximadamente en la sexta sobre las relaciones entre España y Arabia Saudí. Yo ya veis que mientras sigo sin Twitter pues estoy aprovechando para viajar, ahora mismo estoy aquí en Granada y nada, que os esperamos el domingo, como siempre en Salvados. Muchas gracias, yo de momento voy a seguir sin Twitter, pero espero que este mensaje os llegue igualmente. Un beso para todos.